traffic hola 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 alan hola ala soy antonio brufao Antonio brufao soy Zení Jiménez ya lo sé… Te he llamado yo Mira necesitaríamos ayuda para poner un par de pozos más en guinea ecuatorial Sí, sí. Déjame hacer una llamada, Antonio, y ya, 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 respondo a tu necesidad de Antonio, sí. Benz Benson, Banco Mundial, dígame. Hola, Trini Jiménez al habla. ¡Hombre, Trini! ¿Cómo estás? Sí, quiero saber si podéis ayudarnos con ciertos pozos de Repsol. Ajá. Gabriel, Vega, Obian, Lima, señor. ¡Hombre, Obian, Junior! Señor, quería saber cómo llevan el pago de su deuda. ¿Están al día? Negativo, señor. Yo puedo hacer un informe para el Club de París en el cual hable bien de usted y ellos reduzcan su deuda. ¿Le interesa? Afirmativo, señor. Muy bien. Hay otro país, España, especialmente interesada en cancelar su deuda. ¿Le interesa? Afirmativo, señor. Y no solo quiere cancelar su deuda, sino también quiere invertir. Hacen importar desinversiones para sacar partido a los recursos naturales que tiene, que son muchos. ¿Le interesa? Afirmativo, señor. Bien. ¿Alguna condición? Sí, señor. Tenemos revueltas populares. Habríamos de intervenir con operaciones humanitarias, escuelas, hospitales o quizá bombardeos. No, el bombardeo lo descortamos de momento. Bien, ¿un hospital y dos escuelas? ¿Le parece bien? Afirmativo, señor. Perfecto. Nos mantendremos en contacto. Corto y cambio, señor. ¿Veo? Perfecto. ¿Alguien está diciendo que, partes y animales o quizá, ¿no? ¿Alguien está diciendo que, Quan, pelea en un lugar, cuando te ante, en un lugar, ¿el amor? ¿Y le interesa? Porque el addition ¿No está diciendo que, puede ser 돼요? En un lugar, cuando te calcium se al liquor, te... Ahora, con ellos, alguien nos situainden disitiendo que, cuando te puede evacuar. Gracias.